Lo primero, lo del amor al arte, yo creo que todos, he conocido gente que se mueve a unos niveles grandes en plan comerciales, porque me he movido en los dos sectores, uno con mi grupo en un sector, otro trabajando como cargador, como técnico de luces, etc. Dentro de este ambiente en plan comercial, he conocido artistas de todo, de lo que te puedes imaginar, me he ido de mi pueblo con los centellas mismo, excepto los enamorados de la luna, con esas idas con ellos, y hemos tenido largas conversaciones, ellos de admiración con nuestras formas, me preguntaban y veían nuestras obras, y bueno, y otra gente, mucha gente que hemos movido, o que me he movido con ellos. Y te digo que, que bueno, que eso de amor al arte, cuando te metes en esta historia, tú lo haces porque te gusta, porque si no vales, no lo haces. ¿Me entiendes? Entonces cuando el artista o el músico se monta en el escenario, no está pensando, voy a cobrar esto, voy a cobrar lo otro. En el momento que pisa la escalera, pero te digo, porque los conozco, se montan y tocan, incluso si se bajo del concierto, porque hay lluvia y todo, se cabrea. Y lo vas a cobrar, si hay un festival profesional, hay un seguro, hay, ¿sabes?, hay infraestructura, que esto lo va a pagar, que no hay problema, que lo vas a cobrar. Pero no, tú has llegado ahí y tú vas a tocar, porque te tiras ensayando tus canciones, las sientes y las quieres tocar, que para eso te dedicas a ello. Entonces, hay que matizar eso. Después, por supuesto, el que pinta, como aquí el amigo Ricardo, tiene que vivir y tiene que comer y tiene que alimentar a su familia. Si él pinta las paredes de la radio, ¿me entiendes? No es que él te lo pida, sino que sus compañeros de la radio, ya por conciencia, entienden que, hombre, es que este hombre viene aquí y está haciendo un trabajo, que después él se enrolla y dice, joder, es que se le puede cobrar tanto. Y yo, bueno, mira, porque sé que me voy aquí, te cobró un poco menos, ¿me entiendes? Pues ahí está él y su conciencia también. Lo que pasa que, yo te digo lo del desencanto antes, volviendo a lo mismo, que va con este tema, era que no entendían lo que se estaba haciendo. Es duro, porque nadie lo había hecho, es decir, era romper con todo lo que había y el que comienza a hacer camino, te lleva todas las tortas, todas las críticas, todos los ataques. Cuando te vas es cuando se ve el trabajo hecho. Entonces los que vienen, ya lo ven y dicen, joder, ahora tienes que ir o partir de esta base, no de la que había antes. Y eso nos ha tocado a nosotros. Yo nunca he sido de los del buen rollo, ¿me entiendes? Porque caí en las redes del buen rollo sin quererlo, caí pero cayendo, que era gente consciente. Y nos vimos envueltos en grandes movidas, en movidas que no tienen nada que ver con lo que yo pensaba. Y digo, pero vamos a ver, lo primero es que tú no me puedes llamar a mí, decirme que vaya aquí por la patilla, ¿sabes? Sin preguntarme, porque lo primero que me tienes que preguntar es si estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. O es que ya tú ya tienes el carnet, por ejemplo, de Ocupa, y ya porque tienes el carnet de Ocupa, yo soy tu esclavo, tu siervo, y tengo que ir a donde tú me digas y a la hora que tú me digas y por lo que tú me digas. No señor, eso tiene un nombre. Ponle el nombre que tú quieras, pero tiene un nombre. Por ejemplo, en mi organización, en CNT, a la que amo, tengo mi amada, tengo mi esposa y tengo un amante, que es la CNT. Me duele que la golpeen, me duele que la prostituyan, me duele que la machaquen, que la ensucien. Entonces, cuando yo veo que en un sitio me llaman y me dicen, aquellos que son mis compañeros, ven a actuar para sacar dinero porque no podemos pagar el local, eso es una contradicción que no ha entendido todavía la gente, o mucha gente desde que está en mi organización. Y yo entiendo que muchos son jóvenes y parten de una base que partimos todos, pero que estábamos equivocados. Entonces, si tú me dices a mí que yo vaya allí por los gastos, que los gastos son según tus gastos, no los míos, sino los tuyos, porque tú no entiendes lo que nosotros movemos, ni cómo nos movemos, ni lo que gastamos, ni lo que significa todo eso para nosotros, y me dices que vaya para salvarte las castañas del fuego que tú no eres capaz de salvar, y lo más fácil es llamar a una gente que como son compañeros, van a venir a ayudarte, eso queda muy bonito, eso es la hostia, ¿no? Es la realidad. Bien, y yo te digo ahora, si yo voy, tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mi trabajo y depender de ti. Entonces, si no tienes para pagar el local, ¿por qué no coges la mitad de tu sueldo, o una parte de tu sueldo, porque trabajarás, esta gente en el T, eres un trabajador, o un parado, ¿sabes? Pero, habrá otros que trabajan, o están todos parados, en la CNT, no creo que estén todos parados, ¿me entiendes? Coges parte de tu sueldo y lo inviertes en tu local, porque ahí está la verdadera autogestión, de la otra manera es la subvención que te dan otros señores por venir a tocar y sacar la pasta para ti. Y digo más, si tú no eres capaz de poner la mitad de tu sueldo, o una parte de tu sueldo para pagar tu local, ¿qué pretendes? ¿Que yo ponga la mitad de mi sueldo para ir a pagarte tu local? ¿Eso cómo se llama? Ponle tu nombre, el que tú quieras. Esa es la historia que uno va aprendiendo poco a poco, cuando tienes 20 años, de inocencia, de ingenuidad, lo ves todo hostias, pero cuando pasan los años y vas militando, y vas metiéndote en conflicto, en huelgas, huelgas de verdad, no la de antes pedido a una chavada, ¿me entiendes? No, huelgas donde ves a padres de familia, donde ves involucrados, donde ves que lo puedes perder, donde todos los trabajos te miran, eso es lo duro, donde esta es la realidad del mundo, donde la gente viene a afiliarse y no tiene ni idea de quién es Bakunin, y menos todavía de quién es la CNT, que dicen el sindicato es nuevo. Eso nos ha aburrido a nosotros, porque nuestra memoria nos la ha poblado. Esa es la realidad durante 40 años de dictadura. Esa es la historia. Entonces tenemos que volverla a recuperar y partir, para que el hecho que estoy contando no vuelva a aburrir, para que comprendan de que la gente que se dedica al espectáculo, son trabajadores del espectáculo. Otra cosa es el que tú te sientes, ¿sabes? Y que haya un tío que trabaje para ti, y te, como digo yo, te sequé la cara, te traigan corazón, oiga, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Hablamos de gente que está en la calle, que está trabajando, y que intenta lo mínimo de que te lo pases bien en un concierto, y que encima las letras que hacen, ¿sabes? Te llenen, te llenen, que digan algo, que por lo menos te dé un poco de esperanza en esta vida. Creo que está en la misión de cada una de las canciones de este grupo, y creo que de otros grupos también.